Me ha preguntado que si queríamos rotar entre enlace y TLB y le he dicho que ponga todo el tirón. Que ponga todo TLB y si eso luego enlaces. Yo si quieres me pongo corta en TLB. Como queráis. Por eso yo me pongo... Pongo yo corta si quieres. Corta. Ah vale. Hola tu que guapo el traje, ¿se lo habéis visto? El del Helios, tu ponte otra vez. El rojo. A ver ponte al lado, no este no. Ese, ese, que guapo tu. Se ha pasado la foto, no? Parece un... Un este tu, un bombero. Un bombero chino tu, si eso no existe. Yo llevo un... Yo llevo humo. No, yo no llevo. Todos los americanos llevan humo, tío. Yo llevo humo. He visto el humo de este juego también. Que rojo, no? No, la rengala es azul. El... El cabeza en verde. No. No se pinto. Vale. A ver, entre dónde lo hacemos. Vale, ahora tiene que ir... Yo iría un... Un larga por izquierda. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Aliados, no? Se están metiendo aquí. Vámonos para allá. ¿Aliados o EG? Se cambian, se cambian. Pero decírmelo... Cuidado el círculo este. Sí. No sé cómo coger arma, Julio. Ahí está. Derecha nada. Sí, cuidado la derecha del todo por ahí abajo, eso. Yo rojo esto, no? Toca, toca. Son dos, son dos, son dos izquierda. Dos izquierda. Pues en izquierda, eh. Saco ahora una por la derecha. Sí, sí. Lo dejo pasar, eh. Va para el medio, va para el medio. Lo han pillado por la espalda. Sí, gola, sí, gola. Tienes una ahí, tienes una ahí, eh. Cuando haya quien saco, eh. A la derecha, Elio. Hay una izquierda, hay una izquierda. Hay una aquí, en la derecha, pillando. Va, tío. Sí, gola, eh. Joder, sí, tío, sí. Sí, que me ha pillado tres veces igual. Lo saco, saco por la izquierda. Lo saco por la izquierda. Lo saco por la izquierda, lo saco por la izquierda. Vale, vale. Vale, vale. Colo, 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 colo. Muerto. Qué timing has tenido, loco. ¡Sácala! Te cubro, te cubro, te cubro. ¿Me tienes? Te tengo de aquí. Yo tengo mid, saca. Mid uno, mid uno. ¡Avantos por derecha! Ahí no mid, ahí no mid, eh. Uno muerto, otro más derecha. Saco la una, tienes uno por aquí, Elio. Terrero derecha. Tú en TV acostumbrados a decir los nombres. Muerto, cójalo tú. Otro, otro mid, otro mid. Ahí se ha escuchado en TV acostumbrados a decir los nombres cuando se cuelan y eso. Vale, vale. Vale, me quedo aquí a la izquierda. No me quedo así. No me quedo ahí, no me quedo aquí a la izquierda. Vale, hay un headlitz aquí, Luke. Está apretado de headlitz este mapa. Derecha, uno ya. Cuerto. Otro medio, 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 en el hardpoint de medio. Vigas en el hardpoint de medio, cuidado. Cuidado ¡Se me sube! Tienes uno en la ventana también, eh En la ventana de izquierda, ¿eh? No le veo a ti La saco, la saco Saco derecha, saco derecha Por derecha, por derecha ¡Eh! Hay uno aquí Me tiraban piña derecha, me ven por derecha Muerto Deje esa bandera en el puesto de mando, ¡vamos! ¡Hemos tomado una bandera enemiga! Muerto Si mueres, mira mi sitio Uno se mete en casa medio, ¿eh? En casa medio Voy, voy, a medio Una aquí la izquierda Muerto a mi Estamos bien así Lo que pasa es que me han chupado a mí El Ferrero este ¿Has matado al Ferrero? No 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 Estaba por la izquierda el Ferrero, ¿eh? Si, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí Va con larga, está pillando, está matando y ya está Lo saco derecha, eh, lo saco derecha Te tiro humo a la derecha, te tiro humo Te tiro humo Creo que hay uno derecha, creo que hay uno derecha El Ferrero no lo ve a la izquierda, tío Mira. Veo al medio, al medio, en mixta, en él Veo al medio, en mixta, él Quủngale Que hago full rachas, ¿eh? Bajo del círculo, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está El Ferrero, ahí está Abajo del círculo, Eliox ¿Te estás escuchando? Voy a ver qué pez Ahí una derecha, ¿eh? Ahí no en medio No, son dos, son dos, son dos, son dos ¡Ah! ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, nada El círculo, ahí está Hay una izquierda, hay una izquierda, hay una izquierda Tiro, tiro a racha, tiro a racha Tengo ido a racha Tienes dos ahí, software Estaba en el círculo, estaba en el círculo abajo Stuneo, stuneo No, no pasa, no pasa, no pasa Joder, uno en la ventana en el medio, otro izquierda Derecha toca al rubete No, ahora realmente lo que no tengo es el derecha, ya está Hay una aquí, moro Sí, sí, sí Muerto Moro, moro, sale En la izquierda, en la izquierda Se nos da tiempo ya ¡Alto el fuego! Vale, vale Agua Tomar la bandera, obtengan la bandera enemiga, sea como sea ¿Tú no te pones el punto rojo, Elyos? Eh, ¿Amer? Si ves, si ves, si ves en otra racha Estoy hacia izquierda, hay uno del fondo, hay dos, hay del fondo Buah Los dos, los dos Focadísimo ese tío Tienes ahí uno a Elyos, eh Eh, una izquierda arriba, una izquierda arriba Tira, tira Ahí no, mid No, izquierda, chavales No, tío, es que hay que aguantar ahí El enemigo tiene nuestra bandera, recuperen las paro de la zona Estaba al fondo del mapa Oye, tío, que salgo al frente suya, tío Estoy colado, eh Derecha, 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 muerto Ah, saco derecha ¡Saca a la izquierda, izquierda, izquierda! Sí, izquierda, izquierda, voy a izquierda ¡No, hay uno a medio! Muerto Esperarse, esperarse Una Creo que tengo uno detrás, eh Yo a izquierda, creo que me sigue uno Voy a derecha, Elyos Sí, sí, ahí en izquierda Tienes unos medios, tienes unos medios Está agachado ahí, eh Sí, sí, no lo veía, loco Está ahí a la izquierda, sí, sí, está a la izquierda Muy tocado Muerto Una derecha, la mejor list Tengo bomba otra vez, eh ¡Fuera, fuera, fuera! Dale, dale, muero ¡Fuera! Lleva, me atacáis por ahí, voy al medio de la ventana Me van a estar mirando aquí atrás, ¿sí? Ayuda, he ido Voy con larga Lleva, uno por abajo, uno por abajo No, por arriba, Elyos Por arriba Sí, está atacadísimo Está hacia abajo, creo Está en el spot de Elyos ¿Sabes cuál es? Te va otro, te van dos Te he ido, te he ido Le tiro muerto Dale, muerto, muerto, muerto Dale, sácala Sácala a mid, sácala a mid Ven de venir Muerto Sale a la izquierda, eh Uno en base, uno en base Un montón Cambio derecha, cambio derecha, cambio derecha Cambio derecha Tiro al ariete este a su base, eh, tú Cuidado, no puede ir a su base, aún 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 Cuidado, muerto Yo también tiro racha Bueno, no Ahí no por la derecha, eh, estoy escuchando Bomba Aison lanzada Vamos por izquierda Una espalda, una espalda La habéis matado, ¿quién era? Aguanta, aguanta, aguanta No, 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 está en base, está en base Puede sacarla, puede sacarla Muerto Bueno, bueno Queda otro en base, ¿no? Hay otro, hay otro, hay otro Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, gona Muerto en su base Es que suenan Estoy yo derecha Estoy yo derecha Hay dos en su base, no veo a nadie colado, eh Ahí no le spot de Helioks otra vez Me mata, me mata Fuera, 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 coja la Danu Voy, voy, voy Muerto Buena turno, loco Saca, saca Sacamos izquierda, eh Va, termino yo mid, bolo Mid, 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 tiene una piña Uh, que tiene una piña Vete, vete, vete Que te tiene el helioks Cuidado, mid, mira mi donor Una derecha, 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 derecha Yo tengo derecha, yo tengo derecha Están en el headlink, dale, dale, dale Bueno, eso era Mid arriba, muerto Hay otro mid Voy yo, voy yo, voy yo Me raya porque suenan disparos random, tío, de repente Sí Muerto Son del ambiente, tío, del fondo Es lo que me raya a mí también Pensaba que eran pasos No, tío No, tío Una de mi derecha De la ventana, de la ventana de mi La coaza Un tiro Está ahí va de atrás Bueno, bueno Buena, esa es la coaza Hola Estoy izquierda No estoy izquierda Muerto, vale Voy por aquí, por la derecha ¿Es mono o por la derecha? No puedo, no puedo Están todas atrás, desaparecen todas atrás Te ayudo, aguanto bien izquierda Voy por mi, aguanta una, espera Ah, hay uno fondo derecha Me ha pillado Tío, tío, las rachas, tío, por tirarlas Otra izquierda por abajo del círculo Por ahí Está abajo, está abajo Está metido, va por la izquierda Tocadísimo Tocaísimo Oh, muerto Buena Pues el, el green don ese Aquí es una, es una aliada que flipas Es súper fácil El aero, si el hijo de puta Se ha colado todo el rato Joder Ya, pues es súper fácil Porque si ellos atacan Si atacan los dos por un lado En plan, uno tú o yo en la izquierda Y el otro en medio, ¿sabes? Claro Y ellos dos por la derecha Claro, es que es eso, es eso Es súper fácil Os tenéis que poner de acuerdo Los dos para atacar por el mismo Estas y tienes que poner laúsica El regalo Que los jugadores Que los jugadores